En un recorrido nacional de concertación que busca realizar una reforma participativa del Sistema Educativo Superior, el Ministerio de Educación llegó a la Universidad del Magdalena para realizar la Mesa Temática Territorial por un Acuerdo Nacional para la Educación Superior. Cambiar del paradigma de una educación para toda la vida a una educación a lo largo de la vida. Lo cual significa que la universidad y la educación superior no es solamente para los jóvenes, sino es para cualquier persona en cualquier momento de su vida. Yo sueño con que recuperemos la dignidad de lo público y volvamos a creer que los hijos de los maestros sean los primeros que estén en la educación pública, porque en ella trabajan y en ella creen. Si logramos ese propósito, ese sí será un gran pacto por la educación. Y ya de en adelante en la formación universitaria o posgradual que la gente elija, pero que elija en función de la calidad. Seguimos avanzando en la consolidación de un Acuerdo Nacional por la Educación Superior, que nos permita avanzar en la reforma participativa del Sistema Educativo. Los desafíos contemplados en este acuerdo corresponden a la financiación, calidad y pertinencia, la gobernanza institucional y del Sistema de Educación Superior, dignificación de la profesión docente y bienestar de la comunidad educativa. Que de alguna u otra forma van a afectar de manera directa el crecimiento de la región, el desarrollo productivo de nuestro país y evidentemente a todos nuestros estudiantes de las diversas instituciones de educación superior. Y que por esta vía se empiecen a generar transformaciones positivas en el quehacer de las instituciones de educación superior. En la misma jornada tuvo lugar la presentación de la transformación del Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, en la que se socializaron las modificaciones parciales del Decreto 05-29 de abril de 2024, normativa que transforma procesos y procedimientos referentes al registro calificado. Las instituciones vamos a contar con mayores herramientas, con unos procesos más ágiles, con unas claridades conceptuales para poder flexibilizar nuestra oferta académica, para poder modernizarla y llegar con calidad y pertinencia a los diferentes territorios. Estamos apostando por un desarrollo de la educación superior con calidad y pertinencia. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.